Perfecto, no sé qué pegarlo Perdóname por ver colores en un cielo gris Perdóname por ver colores en un cielo gris Por convencerme que a tu lado iba a ser feliz Perdóname por entregarme a ti Te imaginé sincero cuando no era así Y si tenías ojos eran para mí Discúlpame, pero que ton... No está subido Es que... No, exacto Te idealicé a mi lado en mis noches y días Y me aferré a la idea que tú eras el amor de mi vida Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberte confiado sin dudar mi corazón Entregar mi alma a tus brazos Por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón Por crearme esta falsa historia de amor Y te pido perdón Por haber esperado demasiado De un perdedor Me daba señales pero no las veía Creía que un día de pronto tú cambiarías No puede ser Qué estúpida me vi Te idealicé a mi lado en mis noches y días Y me aferré a la idea que tú eras el amor de mi vida Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberte confiado sin dudar mi corazón Entregar mi alma a tus brazos Por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón Por crearme esta falsa historia de amor Y te pido perdón Perdón, perdón Por haberte confiado sin dudar mi corazón Entregar mi alma a tus brazos Por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón Por crearme esta falsa historia de amor Y te pido perdón Perdón I mean, it's easy to just keep singing the song Eh, ay, oh, eh, ah, eh Eh, ay, oh, eh, ah, eh Eh, ay, oh, eh, ah, eh ¡Eh, a, i, o, e, a, e! ¡Ah! ¿Sí? ¡Ah! 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 Esto es muy temprano, pues, cercano. Oye, whenever you're done, you go all the way over there. That way I don't have to walk and I come straight through here, ¿ok? ¡Ah! ¡Ah! A ver, todos con nosotros. ¡Ah!